En estos días festivos, la familia de Acción Oklahoma se une para desearles felices fiestas. Y aprovechando la oportunidad, queremos darles unos obsequios. Lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestra página de Facebook Telemundo Oklahoma y escribir hashtag Felices Fiesta. No se olvide de usar el hashtag. Habrá una variedad de premios para usted. Los ganadores serán anunciados en su noticiero. Y recuerda que tiene del 14 al 23 de diciembre para participar. Gracias a Galería Forniture, Fisher, Animals y Audio Plus.